Ya depende mucho de cuál es el rango de edad, creo, por decirlo así, cuál es el rango de edad que vamos a buscar conectar para ver cuáles son las plataformas ideales. Ahora tenemos plataformas que lo utilizan, depende del rango de edad, pues casi todos. Tienes Facebook, que es la gran mayoría de gente. Tienes Instagram, pues que más lo explotan los jóvenes entre 25 y 45 años. Tenemos TikTok, que ahora ya son los más jóvenes, hablamos desde 12, 15 hasta los 30 más o menos, creo. Y es más, si lo ubicamos a comunidades muy específicas, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Discord, que va más orientada a la comunidad gamer. Entonces depende mucho de hacia qué se quiera apuntar, pues qué plataforma se puede utilizar.